Bueno, vamos a pasar ahora al proceso de entintado Una vez que he trazado el dibujo correspondiente voy decidiendo que líneas son las que necesito y otras las que no necesito Una de las ventajas de la tinta china es que Podemos, una vez seca, que además se seca muy rápidamente se puede utilizar técnicas al agua encima como por ejemplo acuarela o témpera respetando las líneas, es decir, permanece, tiene que ser tinta Y la verdad es que yo la repaso porque me gusta más como queda Bueno, vamos a ver La mejor manera de trazar líneas rectas es Nos fijamos en el punto de partida y en el punto al que queremos llegar Ponemos aquí la plomilla, el lápiz o lo que sea que tengamos Y nos fijamos en este otro punto Y trazamos Sin dudar, la práctica es muy importante Pero es importante tratar de hacer la línea de un solo trazo Dibujamos mejor De lo que queremos No, 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 no Y ya está. Recordamos el ir respirando, alargando las inhalaciones y las exhalaciones. Recordamos el ir respirando. 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 Gracias. Y por último, siempre al final, rodeamos el círculo. Revisamos, que no quede nada por repasar de lo que queramos poner. De acuerdo, pues entonces vamos a pasar en el siguiente vídeo a colorear este mandala.